Los habitantes de Nueva Concepción, una ciudad de comercio, tienen diversas opiniones sobre la entrada en vigencia del Bitcoin. Por una parte hay quienes no consideran hacer uso de esta criptomoneda. No sé, no sé qué decirle de eso. ¿Usted como comerciante no podría usarlo o cobrar en esta moneda? No, no puedo. Más que ni me puedo el teléfono y lo voy a estar viendo esa cosa, no puedo. Sería bien complicado. Sería bien complicado para usar esa moneda. ¿Yo qué? ¿Para qué? Y yo no lo entiendo de esto. Don José vende artesanías en el centro de la ciudad y él sí estaría dispuesto a hacer sus cobros en Bitcoin con la debida asesoría. Pues la verdad es que nosotros como artesanía en Manuel estamos dispuestos a recibir nuestros clientes y hacerlos entender de que así como la tecnología va avanzando, también nosotros no tenemos que irnos quedando atrás. De una o de otra manera pues sabemos de que vamos a ir incorporándolos y aprendiendo. Recuérdense que cada día se aprende un poquito más. ¿Ustedes pues estarían dispuestos a hacer estos cobros en Bitcoin? Sí, así es por supuesto, haciéndole la invitación a todos los clientes de que los visiten tanto de fuera del país como dentro de que aquí los esperamos y aceptamos esos tipos de cambios. El conocido vendedor de panes El Moreno en Nueva Concepción también mostró su apertura a recibir pagos por medio de Bitcoin. Pues mire que ahorita no han podido bajar la aplicación. Vamos a ver cómo se nos complica esto, la situación, verdad, porque no tenemos mucha información cómo poder manejar esa moneda. Pero esperamos que nos vamos acoplando, cuando la ley es ley, ni modo, hay que respetarla. ¿Y para dónde nos damos, pues? ¿Usted como comerciante de acá en Nueva Concepción estaría dispuesto a cobrar en Bitcoin a las personas que vengan aquí a adquirir sus productos? Como le digo, si a través del tiempo uno estuviera acomodando, verdad, cómo hacer la forma, cómo se da el sistema, verdad. Vamos a, como le digo, nos va a tocar que acoplarlo. ¿Para dónde nos hacemos, pues? ¿Verdad? Esperamos de que nos vaya bien. Esperamos que nos vaya bien, que no lo vayan a querer bajar, verdad. El gobierno central ha dado 30 dólares en Bitcoin para incentivar el uso de esta moneda. Para quienes tienen dudas sobre cómo registrarse y recibir este dinero, pueden llamar al número 192. Con imágenes de Adelso Aquino para CN Noticias, Esmeralda Almas.